Pueblo de Dios, Pueblo elegido y consagrado para cantar las maravillas del Señor. Glorifiquemos a nuestro Dios y celebremos su gran amor. Aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración dominical que nos reúne para celebrar juntos nuestra fe. Vamos a comenzar disponiendo el corazón para que esta Eucaristía redunde en abundantes beneficios espirituales para nuestras vidas. Pedimos humildemente perdón de nuestras faltas y pecados. Señor Jesucristo, el amor del Padre que nos reúne para que la deba de nuestra how is it Bill Harине. Señor Jesucristo, usted el amor del Padre. Señor Jesucristo, el amor del Padre. Señor Jesucristo, el amor del Padre. perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. En el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor, gloria al Padre Creador que con gran amor nos ha hecho dueños de la creación. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor, gloria a Jesucristo Rey, nuestro Redentor, que para salvarnos en la cruz murió. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor, gloria al Espíritu que con su calor nos hace testigos del amor de Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Oremos. Dios nuestro que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concédenos una santa alegría para que liberados de la servidumbre del pecado alcancemos la felicidad que no tiene fin. Amén. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que siendo Dios vive y reina contigo en unidad con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Zacarías Así habla el Señor. Alégrate mucho, hija de Sion. Grita de júbilo, hija de Israel. Mira que tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso. Es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de un asna. Él suprimirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. El arco de guerra será suprimido y proclamará la paz a las naciones. Su dominio se extenderá de un mar hasta el otro y desde el río hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendeciré tu nombre eternamente. Bendeciré tu nombre eternamente. Te alabaré, Dios mío, a ti, el único rey, y te bendeciré tu nombre eternamente. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre sin cesar. Bendeciré tu nombre eternamente. Bendeciré tu nombre eternamente. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre eternamente. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Bendeciré tu nombre eternamente. El Señor es fiel en todas sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que caen y endereza a los que están encorvados. Bendeciré tu nombre eternamente. Bendeciré tu nombre eternamente. Bendeciré tu nombre eternamente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ustedes no están animados por la carne, sino por el espíritu, dado que el espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del mismo espíritu que habita en ustedes. Hermanos, nosotros no somos deudores de la carne para vivir de una manera carnal. Si ustedes viven según la carne, morirán. Al contrario, si hacen morir las sobras de la carne por medio del espíritu, entonces vivirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Jesús, sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Así como nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga aliviana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios siempre es un bálsamo para el alma, para el corazón. Hoy es uno de esos días donde la sencillez y la contundencia de la palabra realmente asombran y nos hacen bien, mucho bien. El Evangelio que acabamos de proclamar tiene tres puntitos. Tiene una acción de gracias, una enseñanza y una invitación. Jesús se lo percibe contento, agradece al Padre por haber revelado estas cosas, dice, no a los sabios y a los prudentes, sino a la gente sencilla. ¿Qué es lo que revela el Padre a estos humildes de corazón? Ya lo vamos a ver. Lo primero que decimos es que, bueno, están en tiempo de Jesús, estaban en tiempo de Jesús como ahora las personas que se tienen por sabias en la ciencia del mundo, en la ciencia académica, que lo saben todo. Aquellos que por saber todo crecen en un espíritu realmente de soberbia y de orgullo. En esos no tiene cabida la verdadera sabiduría que Jesús anuncia. Sin embargo, la gente sencilla contrasta con ellos porque es gente humilde, gente que no tiene prejuicio, gente carente de soberbia, porque no tiene nada de qué engreírse. Entonces, esa gente es la que percibe realmente la verdadera sabiduría que viene a revelar Jesús y que nos lo presenta como buena noticia. El contraste es grande y ese contraste a Jesús le alegra, porque en definitiva son quienes verdaderamente saben aceptar y van a aprovechar esta gran noticia, esta sabiduría de vida. Segundo punto a la enseñanza. ¿Qué nos enseña Jesús en este relato, en este segundo párrafo del Evangelio que hemos proclamado? Bueno, que entre el Padre y el Hijo hay una relación muy fuerte, una relación que posibilita una gran bendición para el ser humano. El Padre hace que el Hijo se encarne. El Hijo nos revela el verdadero rostro del Padre. ¿Y quiénes son los beneficiados de esta gran revelación? Realmente nosotros, los seres humanos. A nosotros, que somos la criatura, la mejor obra de la creación, se nos revela la verdadera sabiduría. Esa sabiduría que no solamente sacia el anhelo académico, la sed de aprendizaje, sino que sobre todo sacia la vida. La sabiduría llena el corazón. Una sabiduría que se aprende con el corazón abierto y humilde, no con el corazón soberbio. No poniéndome un escalón por arriba del prójimo, sino tomando conciencia de mi pequeñez y abriéndome a Dios. Y tercer puntito, la invitación. La invitación para que verdaderamente nosotros tengamos acceso a esta sabiduría vital es ser sencillos, mansos y humildes de corazón. La humildad es una virtud realmente amada. ¿Y cuánto nos cuesta ser humildes? Entonces, ante cualquier eventualidad, queremos dar cátedra, queremos ser jueces y ponernos, aunque sea medio escalón, por encima del otro. Hoy, sobre todo, queremos mirar adentro nuestro y descubrir lo pequeño que somos ante la inmensidad de Dios y ante la infinitud de su mensaje, de su sabiduría que nos quiere empapar. Espera de nosotros humildad. Otra invitación. Vengan a mí los que están cansados y agobiados. Muchas veces, dentro mismo de nuestras comunidades y de nuestra iglesia, experimentamos cansancio. ¿Por qué? Porque vivimos nuestra relación con Dios como una obligación. Tengo la obligación de ir a misa, tengo la obligación de hacer esto. Y hacer así supone un peso. Y es un yugo que nos pesa. Es algo del cual nos quiere liberar Jesús. Pero para eso tenemos que abrirnos para comprender esto que Jesús revela a los pobres. Que Dios es muy sencillo. Tan sencillo que de repente asombra que parece hasta increíble. Pero Dios es así. Él no quiere suponer en su relación para con nosotros, no quiere suponer una carga. Al contrario, quiere liberarnos. Quiere vernos plenos, felices. Quiere alejar de nosotros todo lo que suponga obligación porque nos esclaviza. Entonces, quiere hacer renacer en nosotros el obrar por amor. Desde la gratuidad. Desde el no merecimiento. Desde el momento en que nos sentimos amados plenamente. Y tomamos conciencia de esa maravillosa realidad. En nuestra relación con Dios empezamos a obrar y libres. Entonces, ya no hacemos las cosas por obligación, sino porque me nace. Sino porque quiero corresponder a este amor infinito. Creo que ahí puede estar radicando la verdadera sabiduría que hoy nos toca a nosotros desentrañar. Y que nos cuesta porque vivimos muy a prisa. Vivimos enfrascados en un montón de cosas. Y de repente perdemos la vista en lo esencial. Hoy Jesús te dice a vos, me dice a mí, a ver, aflojá la mochila, descargá ese peso que tenés. Vení a mí, yo te voy a dar la clave. Vení, íntima conmigo, pasá tiempo conmigo. Que ahí vas a descubrir realmente lo que verdaderamente importa en la vida. Lo que te va a hacer bien hoy y lo que te va a catapultar a la vida eterna. Gracias, Señor. Proseguimos nuestra Eucaristía renovando nuestra fe y siendo juntos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. A veces me pregunto por qué yo, Es un misterio grande que nos llames. Así tal como somos a tu encuentro. Mi vida y nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte, Con todo nuestro amor es lo que somos. ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos? Si todo, todo es tu regalo. Te ofreceré, te ofreceremos Esto que somos Esto que soy Eso te doy Sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la manza y gloria de su nombre que es para nuestro bien y el de todas sus santidades. Padre del cielo, que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique y nos encamine cada día más hacia la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y mientras peregrinamos en este mundo, no solo experimentamos cada día las pruebas de tu amor, sino que poseemos desde ahora el anticipo de la eternidad. Así habiendo recibido las primicias del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos también gozar eternamente de la Pascua. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo sin cesar. Santo es el Señor, oh sana en el cielo, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, su auxiliar Luis Eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Se dan fraternalmente la paz de Cristo. Amén. Amén. Ven piedad de nosotros, ven piedad de nosotros. Por duro de Dios que quita el pecado del mundo. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos todos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy linda de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. En tu espíritu renovarme, hazme libre en tu sonrisa. A pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas. Sopla, Señor, en mi vida y arrancame esta tristeza sola. Sopla, Señor, en mi vida y arrancame esta tristeza sola. Hazme fiel a tus promesas. Hazme fiel en mi pobreza sola. Sopla, Señor, en mi oído. Sopla fuerte, arranca el miedo. Pues sin ti me hallo perdido. Sin tu luz me encuentro ciego Sopla, Señor, y hazte viento Y bautízame en tu nombre Oremos Alimentados con tan grandes dones Te pedimos, Padre, recibir sus frutos de salvación Y no dejar nunca de alabarte Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Glorifiquen al Señor con sus vidas Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Dios te salve, María Sagrada María Señora de nuestro camino Llena eres de gracia Llamada entre todas Para ser la madre de Dios El Señor es contigo Y tú eres la sierva Dispuesta a cumplir su misión Y bendita tú eres Dichosa te llaman a ti La elegida de Dios Y bendito es el fruto Que crece en tu vientre El Mesías del pueblo de Dios